Hola, buenas tardes o días en donde se encuentren. Yo soy Leni y les vengo a traer la reseña de la nueva fragancia que lanzó Chanel apenas menos de un mes, tal vez una semana. Y les voy a contar la historia bien rápido. Yo supe de esta fragancia porque fui a una de las tiendas a averiguar qué es lo que había de nuevo y me dijeron que iba a salir una fragancia nueva y llegaba en septiembre. Pero me fui directamente a la página de Chanel y me encontré que la lanzaban a la medianoche, me imagino, de mi tiempo. Y literalmente estuve sentada esperando el conteo para poderla comprar. Esta fragancia ya con impuestos pagué $142 dólares por la grande. Les voy a hacer la reseña de acuerdo a lo que yo pienso. Es una reseña muy personal. Yo ya abrí el perfume. Tengo otro video donde pueden ver cómo abro el perfume. Esta es la caja. Rápidamente se las voy a mostrar. La caja la decoran precioso. Viene así. La verdad no tenía ni ganas de abrirla porque estaba muy bonita. Y aquí viene adentro el perfume. De este lado venían unas muestras que la verdad ya saqué. Ok. La caja es muy sencilla. Honestamente no tiene nada, nada pues glamoroso ni nada. Aquí atrás pueden ver todas las especificaciones del perfume. Mi luz no es la mejor. Aquí abajo está el número de serie y todos los permisos. Y acá arriba está el logo de Chanel. La voy a abrir. Cuando la abres, la cajita por dentro es dorada. Y se ve así. Aquí está el logo de Chanel. Y luego viene envuelta en un cartoncito que simula la silueta de la botella. Así. Entonces ya la abres y está la botella de esta manera. La botella pues está cuadradita. No tiene así nada igual glamoroso, ¿no? Muy sencilla. Muy sencilla. Cuando la sientes está un poco más hundida de abajo que de afuera. Y luego la valvulita, si se fijan, está súper, súper delgadita. Que pareciera que está roto. Bueno, acá dice Gabrielle de Chanel. Le quitas la tapa. Y pues es un atomizador normal. Y su líquido es como un doradito. ¿Ok? Voy a aplicármelo. De hecho ya lo destapé. Y puedo sentir inmediatamente el aroma. Este perfume ayer me lo apliqué. Antes de ir a trabajar me lo apliqué como a las siete y media de la mañana. Y más o menos por ahí de la una me lo tuve que volver a aplicar. Así es que les voy a decir. Esta es una fragancia de la familia olfativa floral. Su salida es muy frutal. Y es lo primero que se siente. Una salida muy fructosa. Es una fragancia muy linda. Ok. Les voy a leer las notas de salida. Dice. Las notas de salida son mandarina, toronja, pomelo, entre paréntesis, que me imagino es un tipo de toronja. Grosellas negras. Las notas de corazón son nardos, yelang, yelang, jazmín y flor de azar de naranjo. Las notas de fondo son almizcle y sándalo. Según Fragrantica no hay muchos comentarios acerca de este perfume porque se acaba de lanzar. Y les voy a platicar mi experiencia. Ayer me lo puse. Cuando sale el perfume es riquísimo como todo lo que hace Chanel. A mí me dijeron que esta fragancia iba a ser algo similar a lo que fue Allure. Si recuerdan, y alguna de ustedes tuvo Allure, Allure era una fragancia muy fresca, muy femenina, nada atosigante, muy muy fresca. Yo la tuve hace muchos años, más bien mi mamá, y yo se la robaba a mi mamá. No. Esta fragancia es muy diferente a todo lo que yo he probado en el pasado. Puedo oler, yo lo que puedo oler inmediatamente es la flor del naranjo. La flor de naranjo o es flor de azar, que se da mucho en los lugares tropicales. Es una flor muy cara. Yo estoy metida en todo lo que es aromaterapia y me fascina. Uno de los aceites esenciales que yo más me encanta es el neroli. El neroli se hace de la flor del naranjo, que es la flor de azar. Toma más o menos dos kilos o cuatro libras aproximadamente, sacar una gota del aceite de esta flor. Así es que es un aceite muy muy caro. Es lo primero que puedes oler. El neroli o la flor de azar. Sin embargo, mi decepción fue cuando llegué a mi oficina y les hacía así a todo mundo a ver si alguien podía percibir al aroma. Pero mi decepción fue cuando a pasar del día se me iba yendo un poquito el aroma. De hecho, me olía la muñeca y ya no se sentía casi nada. Regresé a la casa, me lo puse aproximadamente a la una. Ya como a las cinco o seis, ya no olía yo a nada. Sin embargo, lo voy a volver a intentar porque mi piel es de esas que no retienen ningún tipo de perfume. Entonces a veces me lo pongo en la ropa. Bueno, pues vamos a ver cómo voy a tratarlo otra vez, cómo funciona. Es un aroma riquísimo. Está pero precioso el aroma. Se está secando y aún así en la flor de azar la puedes percibir. Y es uno de mis aromas favoritos. Si la quieren conseguir, hasta ahorita que yo sepa, solo está en el sitio de Chanel. Y pues me imagino que la van a ir sacando poco a poco en otros. Nos vemos después. Entonces, suscríbanse y comenten para futuras reseñas. Y si gustan, agregarnos al grupo, a su grupo de Facebook. Tenemos un grupo donde hablamos de perfumes, hablamos de fragancias, de todas esas cosas que nos gustan mucho. ¿Ok? Cuídense mucho y nos vemos después. Bye, bye.